Muy buenas tardes, miren lo que estoy preparando. Estoy preparando un tembleque, pero este tembleque es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque vamos a decir que es un tembleque vegano. Aquí estoy echando ahora la maicena en una mezcla que tiene leche de almendra, tiene leche de coco, crema de coco y tiene para endulzar el agave. Así es que esta es mi tembleque vegano, para que vean que querer es poder. Entonces usted lo que hace es que pone a hervir todos los ingredientes, la leche de almendra, la leche de coco, junto con canela, con el agave y luego va añadiendo poco a poco, va añadiendo la maicena que ya la diluyó en un poquito de leche de almendra. Entonces la va poniendo poco a poco para que no se le espese mucho. Cuando más o menos la vea que ya está espeso, entonces ya deja de añadir. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado conmigo en este día. Feliz tarde. Feliz tarde.